Franklin Rafael García Sosa resultó ser ganador de los 19 millones de pesos que tenía la Lotería Electrónica Internacional Dominicana Leitza en el sorteo correspondiente el pasado 21 de diciembre de 2019. El joven ganador es mensajero y realiza una jugada automática con los números 5, 12, 15, 24, 32 y 37 en una farmacia en el municipio de San Luis de Santo Domingo Este. El feliz agraciado recibió el certificado monetario en presencia de su esposa y demás familiares. Muchísimas felicidades.